Hola chicos, hoy os vamos a explicar el ciclo del agua. El agua del mar se calienta por los rayos del sol y se convierte en vapor. Este vapor de agua sube al aire. Una vez arriba en el cielo, las temperaturas más frías hacen que el vapor vuelva a convertirse en líquido. Los vientos y las masas de aire mueven la humedad y las gotitas de agua que forman las nubes, que se vuelven pesadas y caen del cielo en forma de lluvia, granizo o nieve.